El día martes a la madrugada me llamaron de la alarma para informarme que habían ingresado al edificio y que, bueno, había unos instrumentos tirados en el piso. Bueno, aproximadamente a las 5 de la mañana concurrió el establecimiento y nos encontramos con la noticia de que habían ingresado por una de las puertas del baño que habían roto y se habían llevado una guitarra, un redoblante que es parte de una batería y habían roto otra guitarra y había otros instrumentos más tirados en el piso. Lo peor de todo que hay que hacer la aclaración es que la escuela es orientación arte-música y esos instrumentos se utilizan justamente para trabajar. Bueno, los profesores que tengo acá a mi lado son los profesores de música que están usando esto y nosotros tenemos una carencia importante en cuanto a presupuesto. Es más grande el daño que nos hacen al romper que el hecho en sí de todo lo que viene atrás. Uno dice una guitarra, un redoblante, bueno, para nosotros es mucho. ¿Cuánto les dificulta el trabajo la falta de herramientas como estas que se llevaron y por supuesto lo que se rompió? En esta escuela hay dos guitarras y al llevarse una y romper la otra nos quedamos sin ningún instrumento de trabajo de guitarra. Esta escuela también tiene un teclado, por suerte, debido a la orientación que dijo recién Enrique, cuenta con un teclado que es muy buen instrumento, pero en tanto de guitarra nos hemos quedado sin material de trabajo en ese sentido. Después también la batería quedó entera, pero hubo un intento de llevarse el tambor y bueno, el tambor se lo llevaron, el redoblante, el redoblante se lo llevaron. Entonces también aprovechamos la oportunidad para la gente que por ahí tiene la posibilidad de tener un instrumento que no usa, abrir el espacio de donación de instrumentos musicales, ya sea guitarra o cualquier, un teclado que no usen o por ahí lo usaron de alguna vez y después no lo tocaron nunca más y no tienen donde dejarlo. Acá la escuela sería muy bienvenido porque los chicos lo usan todos los días, en todas las horas, siempre algo de música tienen y bueno, nos vendría muy bien a la escuela alguna donación de cualquier tipo de instrumento. Si todo viene bien, por mínimo que sea, incluso para aquel que no tiene un instrumento pero por ahí quiere colaborar de alguna forma. Sí, la verdad que vendría bien para todo, la matrícula es bastante amplia, así que los instrumentos se van rotando y al faltar ahora, como que la materia queda entruncada porque práctica de conjunto, como ya se sabe, se trabaja mucho con la práctica, no se da... No es teoría. No es teoría, claro. Hay otras materias de música que es más teórica pero generalmente estamos con un armado de ensambles, hemos tocado, hemos hecho un festival que ahora vamos a hacer otro, en el 28 hacemos otro en donde los instrumentos se utilizan todo el tiempo. ¿No tienen asociación cooperadora en la escuela? En realidad no, colaboramos los docentes que todos los meses, yo entiendo que los profesores tienen horario mosaico, entonces están todos un poquito en cada lado, pero todos los docentes algo aportan todos los meses, 15, 20 pesos, lo que pueda. Con eso es lo que estamos comprando, las cosas mínimas, no tenemos un presupuesto específico para comprar el instrumento. El año pasado nosotros recibimos una donación del municipio con lo que pudimos justamente comprar esta batería y después nos donó la casa donde compramos, nos donó una guitarra, que era la guitarra que se llevaron.